El alcalde Pedrito Pereira envió excusas al Consejo porque no pudo estar presente en la apertura del tercer periodo de sesiones ordinarias y decidió designar para esta diligencia al secretario del Interior, José Carlos Cuello. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy acá por delegación del alcalde del encargado Pedrito Pereira Caballero, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá cumpliendo compromisos indelegables, instalando el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo. El principal proyecto que se va a presentar es el proyecto de presupuesto en el cual el alcalde, ya la Comisión Económica del Distrito está estudiando la línea gruesa para sacar adelante los cuatro puntos en los cuales se centró la administración del alcalde Pedrito Pereira. El estatuto tributario y el proyecto de exoneración del Impuesto de Industria y Comercio serán otro de los temas a debatir. El estatuto tributario se está buscando darle mayor músculo a un estatuto tributario para buscar que las personas recolectar recursos para sacar adelante los puntos que el alcalde precisamente quiere hacer énfasis para salir adelante con su gobierno. Otros proyectos se estarán presentando dirigidos al trabajo de los ejes de reactivación económica, disminución de la pobreza y transparencia en la función administrativa. Lo que llamó la atención es que en el recinto no se hicieron presentes los secretarios de las distintas dependencias. Como dice el dicho, brillaron por su ausencia.